El obispo Carlos Castillo, penoso, ha recurrido a un diario extranjero como El País para escribir ya hace una semana, un poco más de una semana, un artículo lleno de inexactitudes, por supuesto falto de caridad contra el sodalicio, pero haciendo una serie de juicios de valor deleznables y muy poco caritativos, sin dejar de mencionar que por supuesto han habido casos de escándalo, está bien, pero es una institución finalmente que tiene unos resultados espirituales francamente estupendos. Bueno, se nota la antipatía ideologizada, lo digo con todo respeto, pero en uso de mi libertad de expresión del obispo Castillo, y yo diría que de falta de fe también, de falta de fe también. Por otro lado, Andrés Roca Rey, el mejor torero del ranking mundial, le toca torear el próximo domingo en Hacho, así que a los aficionados de los toros no se lo pierdan. Y finalmente, la casa hogar ciudad de los niños, llevada por los hermanos franciscanos, capuchinos, está vendiendo un panetón, panetone iluminato, recuerdo del padre iluminato, así que los que quieran ayudar a esa obra de bien social pueden buscar ese panetón en el mercado. Muy bien. Bueno, tenemos que concluir. Víctor, realmente ha sido un placer contar con tu presencia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu coraje de decir las cosas como son, eso no hacen los abogados. Cada vez que vienen acá, vienen a buscar clientes, ¿no? Gracias, Víctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esa es la primera plana del diario Expresso. China en el Fuerza PEC impondrá su agenda, ¿no? Claro. Por último. Está bien, está bien, está bien. Es la respetable opinión de Expresso. A ver. Vendarán a la mafia del fútbol. A la mafia del fútbol, ya está, listo, se acabó, ¿no? Convenzan a la FIFA primero, porque si no... No desafilian. Si la prisión preventiva pasa, son 15 días, él vuelve como presidente de la Federación Peruana. Así que tienen que darle por lo menos una prisión preventiva de tres meses, ¿no? Muy bien. Si Yulana Loza lo permite, vamos a ver. Y ahora, en Noche de Luna, la zarzuela. Tenemos que concluir y sigue en Noche de Luna con Javier Luna y su tema, uno de sus temas predilectos, la zarzuela en el Perú. Muy bien. Amigos, nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo como siempre.